El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto, los titulares de las principales informaciones que estaremos presentando esta noche, martes, perdón, miércoles, 10 de mayo del 2017 y estas son las noticias. Con la captura de este hombre identificado como Ángel Fernay Parra, la fiscal... En Bucaramanga y en Río Negro fue capturado y a la cárcel el sujeto que mató a su patrón para robarle la moto y porque lo despidió, lo mató, lo descuartizó y lo escondió en un tanque de agua en bolsas plásticas. En Bucaramanga, tres pasajeros en una motocicleta, todos sin casco, fueron captados en la cámara de este ciudadano que reporta desde su celular con impacto. La construcción de un paso peatonal deprimido en alto... En Florida Blanca, el alcalde respondió a la solicitud de la comunidad con la construcción de un paso peatonal deprimido en alto de Florida. El tema, el diálogo se hizo con el arquitecto Hermes Ortiz... En Sanquil, así avanza el proceso para construir la variante que evitará el tráfico pesado entre la capital de la provincia guanentina y Socorro. En Bucaramanga, sin taxis, así se veían durante todo el día las calles que siempre están congestionadas. Pero hoy no había congestión y había total despeje, pero deberían protestar todos los días los taxistas para evitar los trancones. Y además que la autoridad ejerza su labor frente a las ventas ambulantes y los mal parqueados. En Colombia, ¿cómo prevenir enfermedades ante el cambio brusco de temperatura por lluvias que fomentan los criaderos de mosquitos? Esta obra no alcanzará para culminar la construcción total del tercer carril. En Florida Blanca, no alcanzará la plata para construir las obras del tercer carril, según dice el alcalde Héctor Mantilla. En Vélez, fue capturada esta pareja de ratas extorsionistas. Él todavía estaba en la cárcel y ella, la mujer, todavía cobrándole extorsiones a los finqueros, ganaderos y comerciantes de la provincia veleña. En Bucaramanga, la policía capturó a estos tres ratas en que con motos robaban celulares. Uno fue capturado en San Alonso y los otros en el barrio del Sur. En el barrio Terrazas, la policía capturó a estos ratas después de que atracaron a un taxista con cuchillo en mano. Y ahí sí se hacían los indiferentes, los muy cobardes. Heridos dos personas al volcarse en un accidente de tránsito frente al Hospital Universitario de Santander en la carrera 33. Mototaxistas metiendo marihuana en plena vía pública. Así fue captado por la cámara de un ciudadano para que la gente sepa cuando se suba en un mototaxi con quién lo hacen, porque pueden ser puros burros. Taxista haciendo trancón, congestionando en la protesta de hoy en el sector del Poblado, en el municipio de Quirón. Fue captado por las cámaras de otro ciudadano cuando la policía lo recombino, lo sancionó, le hizo el comparendo y además le inmovilizó el taxi. Este taxista fue pillado por otro taxista haciendo colectivo en plena protesta de taxistas. Protestan, dice que contra la piratería, pero ellos son los piratas. Paso restringido por la quebrada de la flora entre San Quirio y Marichara, construyó la vía desde las 3 de la tarde debido a la fuerte creciente de la quebrada. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo en la presente transmisión de impacto el defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. En la perfumería de Químicos y Sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfumes famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro comercial Bucacentro. Y en el centro comercial Gratamira, local 211. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de la cuesta. Teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Tus pies se merecen zapatos importantes que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución. Él te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Constructora Alfredo Amaya H. Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, el abogado Diego Jaimes. Está en este momento en la sintonía. También saludo para Melba Villamizar, Juan Carlos Tardil Aguilar, Fredomar González García. Dice, me río de los que ilusos que quisieron tal a la ciudad y que son los trancones que hoy, bueno, eso es lo que él dice. Fabián Estupiñán también está en sintonía a Anacedid Cortés Flores. Los amigos que nos están viendo en Estados Unidos, muchas gracias. A Carlitos Trujillo en Perú, muchas gracias también. A Miguel Antonio Prada Gómez en la ciudad de Sardinata, norte de Santander, gracias. También al señor Juan Carlos Cárdenas en la Isla Margarita, en Venezuela. Saludos a esta hora para el odontólogo Irán Murillo, en la ciudad de Jalisco, en Guadalajara, en el estado de Guadalajara, en México, que también nos está viendo. Joan Peña Rodríguez, Sandra Méndez, en fin, todos los televidentes. Usted puede ver Televisión Ciudadana y puede ver Impacto en su celular. Para que otros amigos lo vean, usted simplemente le da a compartir. Cuando esté el programa de Impacto, le da a compartir y enseguida lo van a ver todos sus amigos a este programa. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Atención. Fue capturado y enviado a la cárcel por un juez de control de garantías, un sujeto que mató a su patrón porque su patrón le dijo que ya no iba a trabajar más con él. En venganza lo mató, lo picó en pedacitos, lo echó en unas bolsas y luego lo escondió en el tanque del agua. Lo capturaron en Río Negro, se voló con la moto del patrón. Parece que la mujer también está comprometida y en los próximos días le darán captura. Con la captura de este hombre identificado como Ángel Fernaiparra, la fiscalía logró esclarecer el crimen de un hombre que apareció desmembrado en un tanque de agua en la vereda del Gualilo, cerca al barrio Morro Rico de Bucaramanga. Lo lleva a una alberca o a un sitio que se tiene en una finca para almacenar el agua y allí lo esconde y es la labor de la policía judicial la que nos permite primero descubrir el homicidio y en segundo lugar ahora con la labor de investigación encontrar la responsabilidad de la conducta. La captura de esta persona se produjo en el municipio de Río Negro, en donde según la fiscalía se escondía desde octubre del año anterior luego de cometer el crimen. La persona fue encontrada escondiéndose de las autoridades en el municipio de Río Negro. Al parecer el homicidio tiene móviles de venganza y por hurtarle una motocicleta propiedad de la persona asesinada. Indiscutiblemente es una situación compleja que además de involucrar el hurto de la motocicleta involucra una venganza del homicidio respecto de la persona que es víctima por problemas familiares. El hombre fue asegurado por un juez de garantías por el delito de homicidio agravado. Según Eduard Pinilla, esta persona que fue capturada había cometido ese crimen al parecer en complicidad con su esposa, con su mujer, quien le ayudó también a cometer el crimen según los investigadores y quien le ayudó a esconder la moto que después fue encontrada en un barrio en el norte de Bucaramanga y a él lo capturaron en Río Negro esta semana. ¡Qué bien por la fiscalía! Saludos para don Orlando Arciniegas que están sintonizándonos a esta hora. Martín de DirecTV, Luz Manina Muñoz de Calzado Paraíso, Germán Pinzón, Alessandra Sánchez en Girardot. El director de noticias de Caracol, Bucaramanga, Juan Carlos Ordóñez, que también está en la sintonía. El presidente del Club Renegados, Bucaramanga de Jarlistas, Alirio Mantilla. María Camila Torres, Heredia, también está en sintonía. Liliana Anaya nos sintoniza. Y el doctor Enrique, el doctor en la ciudad de Medellín, el presidente de ACAT Motos, quien tuvo el lanzamiento de nuevas motocicletas y la última moto, la que tiene el PIB, el derrama, que ustedes la van a ver en todos los concesionarios de ACAT en el país. Doctor Enrique Vargas, un saludo desde el programa Impacto de Bucaramanga, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Power Control, mire, esto que tiene, primero mostremos eso. Eso es Power Control, usted encuentra todo lo relacionado con controles para cualquier marca de televisor, bombillos, ahorradores, planchas, LED, teléfonos, celulares, parlantes, computadores, planchas, sanducheras, bombillos, en fin, lo que usted quiera. Ahora los bombillos LED, doctor Diego, los ahorradores de energía. Y mire, además encuentra esto, míreme, hágame el favor, encuentra esto. ¿Qué es esto? Esto, Cronos, es la marca. Este aparatico es la señal o el decodificador para la imagen TDT, para la televisión TDT, para que usted lo coloque en su finca o si usted no quiere pagar parabólica o televisión por suscripción. También en el canal 29 puede ver impacto. Pero pilas, este es el aparato original, porque en la calle están vendiendo uno, unos estafadores y que le hacen salir la señal de TDT ahí, pero lo que pasa es que ellos ya tienen la trampa montada y saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Usted cuando lleva el aparato que compró en la calle a su casa, resulta que le vieron la cara de marrano y le hicieron Echeverry como que lo tumbaron. ¿Por qué? Porque no compró en un sitio, sino lo compró en la calle. Este trae su propia antenita que es magnética y se puede adherir fácilmente en cualquier parte metálica. Esto lo consiguen, ¿en dónde, Yadir? En Power Control. Power Control. En la carrera 15, Centro Comercial Competidor Paisa, local número 11. O sea, usted entra en la carrera 15 con calle 34, antes de llegar al semáforo, dos locales, entra hacia el corredor del Centro Comercial Competidor Paisa, entra donde el señor Wilmer y su esposa en Power Control y allí encuentra este aparato. También no se le olvide que ya viene el Día de la Madre, ¿no? Mire lo que tenemos aquí. Zapatos para el Día de la Madre. ¿Cuáles zapatos? Mire, estas bellezas. Para las señoras que les gusta ser bonitas. Para la esposa, doctor Diego Jaime es abogado. Para que su papá también le compre a su esposa, a su mamita. Vea, Calzado Paradiso, de todas las marcas. Vea todas las colecciones de Calzado Paradiso. En donde la calle 20, entre carreras 21 y 22 en Bucaramanga. Seguimos en impacto. Presentando a esta hora saludos y a todos los televidentes que están sintonizando, lamentablemente. Bueno, aquí tenemos, allá vamos a saludar a una señora muy querida, muy bonita, que administra un parqueadero de motos en el centro de Bucaramanga. Porque hay muchas sinvergüenzas que prefieren dejar la moto o el carro en la calle, no pagar, que se lo lleve la grúa en vez de pagar mil pesos la hora. Increíble, ¿no? Bueno, seguimos. Seguimos rapidito porque aquí estamos. Veamos a continuación cómo en Bucaramanga el conductor de un taxi o de un bus urbano logró cantar a tres muchachos en una moto. Yair, solamente párelo y donde ve a los muchachos y vuelve lo repite desde ahí, ¿sí? Porque mire, estos tres, en una moto y sin casco por el lado de Zapamanga, vea. Mírelo ahí, vea. Párele ahí, congélle ahí. Si puede echar otra vez nuevamente, reinicie. Mire, además se pasan por la derecha casi que por los andenes. Vuelva nuevamente. Ahí, párelo ahí, vea. Van tres en una moto, ¿cierto? Y todos los tres sin casco. Esto es por el lado de Zapamanga. Y uno dice, y un carro de la policía, una patrulla adelante. Y uno dice, bueno, con razón de que todo el mundo hace lo que le da la gana porque no es capaz de parar a estos muchachos, llamar a la policía y a los agentes de tránsito que le hagan un comparendo. Aquí hacen todo lo que le da la gana porque nadie se compromete, la autoridad hace lo que quiere. ¿Cómo estamos en la provincia de estos motos? ¿Lista? Increíble. ¿Tan dos tres? Increíble. Tres en una moto. Parqueaderos El Convoy. Claudia Jimena Quintero está en sintonía en este momento. Parqueaderos El Convoy queda en la carrera 17 con calles 35 y 36 están en la sintonía. No se les olvide también que mañana en Carbón y Leña del Parque Turbay hay bandejita paisa. El doctor Diego Jaimes, abogado especialista de reparación, que le encanta la bandejita paisa. Mañana en Carbón y Leña, los caceritos de Carbón y Leña. Y el viernes hay esto, doctor Diego, una deliciosa mojarra. Imagínese a usted así bien tostadita, crocante, con patacón, con arroz, con coco, ferezo, sancocho de pescado. ¿En dónde queda? En Carbón y Leña, en el Parque Turbay, en la carrera 27 con calle 50. Si usted quiere ir, vale 8 mil 500 pesos el almuerzo. No sé si mañana la bandejita paisa que trae chicharrón, tajada de maduro, trae carne molida, huevo frito, arroz, frijol. Una delicia, vale lo mismo. En el Parque Turbay, carrera 27 calle 50, para que usted aproveche e invite a almorzar a un ser querido, a un familiar o a sus reuniones de negocios. Y el fin de semana no se le olvide que hay un tema especial, el Día de las Madres, ¿no? Hay que invitarla, hay que al menos que ella le cocine a usted todos los días, Diego que pone a cocinar a la mujer todos los días, que al menos la lleve el domingo a almorzar en Carbón y Leña, porque hay carne a la llanera, hay platos típicos costeños, platos típicos santandereanos, platos típicos santafereños, en fin. ¿Qué es lo que quiere? Llévela para que ella pase un día agradable y delicioso. Va a haber música llanera, tríos, mariachis y mucha diversión y regalos para las mamás en Carbón y Leña, Parque Turbay. Bien, Yadir. El alcalde de Florida Blanca le respondió a la solicitud de la comunidad que esperaba en altos de Florida que le colocaron un puente peatonal debido al peligro que se exponían todos los días. Y un puente peatonal moderno en un deprimido. La construcción de un paso peatonal deprimido en altos de Florida cambiará la vida de los habitantes de ocho barrios del sector. Esta es una obra que separa lo que son los pasos peatonales y las personas de los vehículos, permitiendo primero que todo la seguridad de las personas y segundo una mejoría en la movilidad. Y el costo, esta obra tiene un costo aproximado de mil millones de pesos y un tiempo de duración de nueve meses. Esta obra mitigará el riesgo de accidentalidad de los transeúntes y mejorará la movilidad de las personas que van desde Santa Ana hacia los barrios ubicados en el costado occidental de la vía que conduce a la cumbre. La verdad es un proyecto y es algo que estábamos solicitando desde hace años, aproximadamente 12 años. Pero bendito sea el Señor, pues vemos que ya es un hecho. Es algo de suma importancia, sobre todo lo estábamos como enfocando sobre todo en los niños. El mensaje para el alcalde por esta obra es que estamos muy agradecidos, sobre todo por los niños que corrían mucho peligro y ya habían habido muchos accidentes. Entonces, como para disminuir eso, que muchas gracias por cumplirle a la comunidad y sobre todo a los niños. Este paso peatonal tendrá iluminación LED. Además, contará con seguridad gracias a la instalación de cámaras y vigilancia permanente. La construcción iniciará en el segundo semestre del 2017. ¡Qué bien! Gracias a Dios el alcalde responde a sus gobernadores. Bien por el alcalde Héctor Fabián Mantilla, a su jefe de prensa John Fledy Meléndez, Maritza Cueto, Claudia Benavides. Bueno, todos los periodistas, amigos de la oficina de prensa que están sintonizándonos. El ingeniero Leonardo Tolosa, de Domos y Aceros Tolosa. Jorge Rueda, el conductor. Luis Carlos Barracán, gerente de TBC. César Camacho, el veedor ciudadano de Quirón, Ario, que también nos está viendo. Diego Jaimes, el abogado. Amado Ortiz Ibáñez. Víctor Hugo Macías, de Frescaleche, mi amigo. Y el gran hombre que tiene una sensibilidad social y que tiene el juramento hipocrático bien cumplido, que es el doctor Perea. Rafael Perea, médico internista que trabaja en el hospital militar, tiene su consultorio particular. Si usted tiene algún problema interno, no le logran dar con el chiste a los médicos, busque en el directorio médico al doctor Rafael Perea y allí lo puede localizar. Saludos para Nelson Camelo, gerente de TBC. No se los mire que Forplash, Chipichapa y Santanderiana de Cascos tienen los outlet para que usted compre más baratos los accesorios para moto y motociclista. ¿Dónde están Forplash, Chipichapa y Santanderiana de Cascos? En la carrera 18 con calle 48, para que usted compre los cascos que están en promoción, las protecciones, la chaqueta, las rodilleras, canilleras, las defensas para la moto, los baúles, las nargueras, en fin, todo lo que usted necesite, los impermeables ahora que está lloviendo tanto, usted los compre en Forplash, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Seguimos. En Sanquil, ¿cómo avanza? Hay que adelantar esa nota, ¿cierto? Y ahí después de que diga mucho la de Sanquil ahorita. Hay que adelantarla. ¿Cómo avanza el proceso para construir la variante que va a evitar que el tráfico pesado, la tractomula de los camiones, pasen por Sanquil por la zona del Gallineral y en cambio pasen por fuera de Sanquil para llegar al municipio de Socorro y seguir tomando la carretera nacional? Se haga la construcción de la variante en forma directa, porque iba por la vía de peajes o por concesión. Se logró que se adjudicara directamente, eso es uno de los hechos afortunados que se dio por la protesta ciudadana. A raíz de eso, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, adjudica 105 mil millones de pesos y el gobernador Didier Tavera ayuda con 35 mil millones, que son de los recursos de la venta de nuestra represa a Isagen. Esto ya está en un cómpens y los recursos están asegurados. Por otra parte, a través del apoyo ciudadano se logró también que esto, que de todas maneras, a pesar de que se haga la variante para desviar el tráfico pesado, esta vía de todas maneras sigue siendo peligrosa. Sobre la variante, el profesional informó que el gobierno municipal de San Gil debe cumplir con unas tareas básicas para hacer avanzar la etapa de construcción de la misma. Es decir, a medida que se avance en la contratación, el gobierno local de San Gil debe acelerar la fase de legalización de terrenos como utilidad pública. El tema de la variante, la mandatario, ya que actualmente figura como zona urbana y hay un tramo de la variante pasa por allí, es decir, los propietarios de los cuales son dueños deben acceder a que por allí pase la variante y estos predios deben ser pagados como rural. Aquí no hay ninguno en desacuerdo, todos quieren desarrollo de la variante y es hacer esos cambios. Lo importante aquí de la variante es que esta la contraten urgentemente en Bogotá también. Este proceso ya va adelantado. Invías Bogotá debe iniciar los procesos, los prepliegos, poner en licitación pública para adjudicar esta variante. Una vez adjudicada, entrará una etapa de ajustes a diseños y creo que en las probabilidades después de contratado, que lo que queremos es que sea este año, puedan iniciar las obras el año siguiente. En el tema de la enajenación de los terrenos y declararlos como utilidad pública, el arquitecto dedicó gran parte del programa Usted Tiene la Palabra. No lo olvide, miércoles 10 de mayo, 7 y 30 de la noche, invitación cordial. Bueno, ya saben ustedes entonces que estamos pendientes para participar en ese proceso en el municipio de San Gil. ¿Con qué vamos? Lancet Cámaras y Alarmas. Usted, doctor Diego, después de que sale de la oficina, usted no sabe si los ratas están pendientes, si usted dejó la puerta abierta o por dónde se le pueden meter. Mejor compre una cámara de seguridad, todo un sistema de seguridad. En Lancet Cámaras y Alarmas llegó la línea IP. Por eso en Lancet Cámaras y Alarmas usted encuentra equipos de grabación de todo para que en el tercer piso del Centro Comercial Bucacentro y en el segundo piso del Centro Comercial Gratamira diga que va de parte de José Velázquez Lancet Cámaras y Alarmas para que le den unos precios súper especiales y usted evite los ratas. Seguimos en impacto. Hoy se vio Bucaramanga muy bonita. Bucaramanga se vio sin taxis y como no habían taxis, la gente dice ojalá todos los días allá paro porque no había congestión donde normalmente hay congestión. Usted pase a las 8 de la mañana, a las 12 del día, por la carrera 18, Parque Centenario, hacia el sur, o sea, desde el Parque Centenario, calle 33, hasta la 45 es totalmente congestionada. ¿Y qué pasó? Hoy no había congestión. ¿Por qué? Porque no habían taxis. Mire la grabación que hicimos a esa hora del día. Calles y carreras de Bucaramanga que tradicionalmente se ven congestionadas por las filas de taxistas haciendo carreras, esperando carrera o dejando carrera. Las calles totalmente despejadas. Esta es una calle que tradicionalmente ha sido congestionadísima. Carrera 18, con calles 33 y 34, y allá se ve el Parque Centenario. La vía totalmente despejada, cero problemas a la movilidad. O sea, que los que forman problemas a la movilidad son los taxistas. Y hoy que la mayoría están protestando en las calles, no hay dificultades y se ve el tráfico totalmente fluido. Ustedes, esta es la carrera 18 entre calles 33 y 34. Normalmente es un trancón increíble ahí, pero se ve despejado. ¿Qué es lo único que se ve? Falta de autoridad. ¿Por qué? Porque el alcalde tanta basura que habla de que hay que imponer pico y placa, pero los carros y motos parqueados, lado y lado de la vía, como ustedes vieron. Y ventas ambulantes al piso. Y uno dice, bueno, ¿dónde está la alcaldía? ¿Dónde está la autoridad? Con razón de que con gestión hay problemas. Porque no ejercen la autoridad del alcalde para imponer pico y placa. El pretexto es el pico y placa. ¿Para qué? Para poder tener ingresos en el tránsito, para poder sacarnos plata a los conductores. Porque ustedes han visto que los retenes siempre los hacen en las horas pico. ¿Para qué? Para que si usted va en moto o en carro y va infringiendo el pico y placa, los retenes en los agentes de tránsito lo llegan y los cogen y lo parten a usted. Eso es un motivo, no es para otra el pico y placa. Es para llenar las arcas de tránsito a costillas de nosotros. Rebeca Rotrolón Jaime, mi paisana querida, mi contemporánea. Dios me la bendiga, Rebequita. Un abrazo y un beso gigante para usted, para su esposo también. Giovanni Hernández Pavón, en Quirón. Víctor Andrés Rodríguez. Dazae Saavedra, está en sintonía. El paro de tachistas por el pico y placa. Quien pongan pico y placa también a los tachis, pero más rígido. Alirio Mantilla, Jorge Rueda, Gabriel Duarte Galvis, Galvis Duarte. John Harvey Herrera Salcedo, Dariana Rincón Balcarce, en mi paisana, está viéndonos en España. Javanegas, en Madrid, España. Muchas gracias. Saludos, moteros, desde Girón, Campestre. Saludos, reportando desde Pamplona, Gabriel Galvis Duarte. Muchas gracias. En la ciudad Mitrada, que también nos está viendo. Hay personas a las que yo no los alcanzo a saludar porque no los alcanzo a ver aquí en el celular. Debo tener un computador para ver todos los que escriben. Discúlpeme si alguno no lo puede hacer. Dele compartir a esta publicación que usted está viendo, a este programa, debe compartir para que lo vean todos sus contactos. No olvide que el grupo a manejar le tiene el seguro original obligatorio, seguro a las 24 horas. Y ojo, porque están vendiendo seguros chiviados. Y si usted es víctima en un accidente de tránsito y tiene un seguro chiviado, lo primero que hacen es capturarlo por falsedad material en documento público o si lo cogen en un retén. Y si se accidenta de malas, usted queda sin atención, o sea, queda chengo y jodido. Y en ninguna parte lo van a atender. Por eso, compren seguro a manejar. Seis ochenta y tres, veinticinco cero cero y se lo llevan a domicilio. Hueyber Bedoya, en Bucarica. Gracias. Flor Ángela López Penagos. ¿Qué pasa? Gabriel Duarte Galvi, ya de Pamplona. Fernando Narváez. Casa de Fercho también está en la sintonía. Fernando Narváez está desde el Neiva Huila. Sintonizándolo. Muchas gracias. Saludos moteros desde Bucaramanga, mi hermano. Un abrazo. Veamos a continuación otra noticia a la que presentamos en titulares. Cómo en Colombia, en este momento, el tema de la lluvia, del invierno, los cambios bruscos de temperatura, la humedad, los charcos de agua que se forman en las calles, en los patios de las casas, en las azoteas y donde tienen botellas, elementos, materas, hace que se críen zancudos. Y por eso, después de la temporada de invierno, siempre hay una peste tremenda por todo Colombia. De lluvia y de altas temperaturas, hay más riesgo de contraer ciertas enfermedades. Debido a los encharcamientos y probable contaminación de pozos de consumo con aguas negras, la población está expuesta a diferentes padecimientos. Todas las enfermedades infectocontagiosas empiezan con fiebre, dolor de huesos, decaimiento. No hay nada específico para uno mostrar. Pero en las siguientes horas o días, uno empieza a presentar síntomas de hemorragia. O sea, punticos rojos o sangalas sencillas, a tener sangre apodada nariz, o uno se hace un morado fácilmente y uno confiere un morado fácilmente. Ese es el momento de ir rápidamente a los médicos. No importa el tiempo que lleve uno. Para evitar todo esto, es necesario que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Lavarse las manos antes de comer, para personal en general antes de comer, cuando llegue al trabajo. Para nosotros, por ejemplo, los médicos y personal de salud, tan pronto llegue a trabajar, tiene que lavarse las manos para poder comenzar a trabajar. Es importante recordar que la combinación de humedad, encharcamientos y altas temperaturas es un factor importante que permite la reproducción de mosquitos, larvas, bacterias y hongos. Asegúrese que tanto el patio como el techo de su casa es en limpios y no acumula en agua. Por eso es importante prevenirse, pero sobre todo evitar los trancones, evitar, perdón, los encharcamientos de agua porque nos perjudican. Flor Ángela López Penagos, U.M. Arvedoya, de Bucarica, ya los llamamos, Fernando Narváez, Jorge Rueda, Gabriel Garbi Duarte. Aquí hay una niña, una señora que nos está sintonizando, Nelly Pinzón Pérez, muchas gracias. Pero por el… No me manden mensajes por el Messenger, por favor, notifíquense, pero allá por la publicación del programa de televisión. ¿Qué me decía Yadir? No se le olvide que le tenía peluquería, le tiene para que su esposa, su mamá, llévela para que le hagan el regalo de madre bien hermoso a su mamá, le gusta estar bien peinadita, no le gusta estar con el cabello como un trapero viejo o llevarla a un salón de belleza donde le dejen las mechas y la dejen greñuda, no, llévela donde los profesionales, en la carrera 35, con 48, 96 detrás de los cinemas de cabecera, diga que va de parte de José Velázquez para que le hagan el alicer o la queratina de carácter permanente, pues como es con láser, no le dañe el cabello, además le queda sedoso, brillante y le dura más que cualquier otra, 150 mil pesos para los que vayan de parte de José Velázquez y de la madre, imagínense un tratamiento de esos que dura, que vale 400 mil pesos. Y si a usted se le está cayendo el cabello como a este señor ya se le ve la corona franciscana, para que se vea así y le salga totalmente cabello, estas son fotografías reales, esto no tiene ningún photo show, esto es con el celular, también el de tener peluquería, mire como queda después del tratamiento que le hacen con una aplicación con láser, para que usted evite que se le caiga el cabello y no se quede sin tejas y lo joda el invierno, doctor Diego. También en barbería, le tenías barbería. Seguimos en impacto, Mahoma Mantilla, saludos moteros de La Morada, San Juan de Girón, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando y nos escriben en la publicación de Facebook. Titulares de las noticias que les estaremos presentando después de la pausa, pero primero venga, no, primero venga doctor Diego Jaimes, abogado, por favor, ayúdenos aquí, doctor Diego Jaimes, buenas noches doctor Diego, bienvenido. José, ¿cómo estamos? Bien, hágase un poquitico más acá, por favor. Bueno, doctor Diego Jaimes, vamos a pasar a una noticia y yo quiero que usted me comente, porque en Florida Blanca no va a alcanzar la plata para construir el tercer carril, en el sector desde, ¿cómo es que se llama? Desde Cañaveral, ¿cómo se llama la telefónica? Es el doctor Diego Jaimes, como ustedes lo pueden ver aquí. No va a alcanzar la plata, veamos la noticia y después eso comenta el doctor. Para culminar la construcción total del tercer carril entre Florida Blanca y Bucaramanga, según el alcalde Héctor Mantilla, los dineros permitirán construir vía hasta el centro comercial Caracolí. Tercer carril, tal cual como lo habíamos anunciado cuando llegamos a la administración, veíamos un presupuesto muy corto para el tema de la gestión predial. Hoy en día ya están avanzando las obras a muy buen ritmo, a muy buena marcha, sin tener mayores contratiempos con el tema de movilidad. Sin embargo, pues ya hoy hay una realidad y es que el dinero va a alcanzar quizá para 1.5 kilómetros de los dos que se habían comprometido. Quedaría faltando la construcción entre Telebucaramanga y el sector de Molinos. Para esto, se requieren 10 mil millones de pesos, puntualizó el mandatario local. Se ha tasado que más o menos haga una falta de cerca de 10 mil a 12 mil millones de pesos, sin embargo, pues se están terminando de estimarlos. Nosotros como municipio no conocemos de fondo todo el proceso porque no licitamos la obra, le hemos hecho un acompañamiento, hemos facilitado y somos los primeros supervisores de que las cosas se ha cambiado. Esta obra fue licitada por un poco más de 37 mil millones de pesos. El mandatario local, Héctor Mantilla, el alcalde de Florida Blanca. Doctor Diego, se está construyendo las obras del tercer carril, no va a alcanzar la plata. Hay muelas, van a quedar muelas en ese tercer carril y ha habido muchos muertos. El autopista Florida Blanca pide cuesta porque usted viene de la Españolita hacia Bucaramanga y de pronto usted se encuentra con que la vía de tres carriles se reduce a dos y usted se puede venir en un accidente. ¿Cuántos muertos han habido en la Españolita? ¿Cuántas motociclistas han muerto? ¿Cuántas trastomulas han volteado? ¿Cuántos carros también? ¿Y cuántas personas se han atropellado? En ese caso, ¿a quién se debe mandar, doctor Diego? Sí, José. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, José. Buenas noches a toda la teleaudiencia. En un caso en que la administración, en que el Estado, a cualquiera de sus entidades territoriales, ya sea departamento, municipio, o cualquier Olimpías, si logramos demostrar que ese accidente o aconteció o ocurrió por una falla del servicio de la administración, le podemos endilgar esa culpa, esa responsabilidad del Estado para que lo obligue un juez, en este caso de carácter administrativo, a indemnizarle los perjuicios que logre demostrar. El abanico de perjuicios en nuestra jurisdicción es bastante amplia, necesitamos tipificar muy bien qué tipo de daños ocurren. Bueno, doctor, pero en este momento, digamos, fíjense mi equipo a Quiro Poncho con una sola cámara cuando usted esté hablando. En este momento, doctor, hay muchas personas que han resultado muertos motociclistas porque la vida de un momento a otro ¡pram! se acabó y el motociclista se estrelló contra los volardos y cayó. Si usted es capaz de demostrar ante el Estado y puede presentar una demanda para que reparen a la familia y usted puede asumir un caso de esos. Claro, claro, claro que sí. Mi área de desempeño está basada o dirigida al resarcimiento de perjuicios ya sea en accidentes de tránsito ocasionados por empresas de transporte, de servicio público, aseguradoras, en el cual intentamos o logramos que esa víctima sea resarcida de todos los perjuicios que se ocasionan. Cuando está el Estado de por medio, el responsable viene a ser la entidad territorial, municipio o departamento, que necesitamos demostrar esa falla del servicio. La falla del servicio la podemos demostrar de diferentes maneras. En principio, el informe policial de accidente de tránsito o el denominado o conocido como croqui nos logra demostrar los hechos del accidente. Sin embargo, este no es el requisito único, ni se ni cuano, para que podamos acudir a la jurisdicción a lograr o a velar por el resarcimiento de perjuicio. Obviamente, necesitamos estructurar muy bien la defensa. Doctor, de todas maneras, usted puede demostrar todo y los abogados son arrechos, como decimos los santandereanos, para hacer eso, doctor. Pero, en este caso, una demanda contra el Estado, usted puede representar a una persona que requiera de su servicio, ¿cierto? Claro. Por un accidente de esos, por una malla vial en mal estado, mostrar la culpabilidad de otra persona que le causó el accidente. Lo mejor es la demanda contra el Estado, que es la que más deja platicar para la víctima, ¿no? Sí, claro, José, con muchísimo gusto. Y usted puede sacar plata al Estado para que la víctima lo tenga. Totalmente. En este momento cuento con tres especializaciones. Pidemos el banner que se ha llegado, doctor, para que siga hablando. Del área de desempeño, que es básicamente derecho público, especialista en derecho público, yo soy especialista en seguros y también soy especialista en responsabilidad. Manejo las tres áreas de desempeño. Cuando estamos hablando de una falla del servicio o por un accidente en el cual esté involucrado el Estado, ojo, ojo porque tenemos tan solo dos años a partir de la ocurrencia del hecho. Entonces, necesitamos tener cuidado con ese término porque si se nos pasa los dos años, la acción hoy día llamado medio de control, reparación directa, caduca y no podemos agotar o acudir al aparato jurisdiccional. Ojo, dos años, ya cuando estamos hablando de actividades civiles, ahí sí el término de caducidad se nos amplía. Hay un término de 10 años de la responsabilidad civil extracontractual y para acudir por acción directa del artículo 1133 del Código de Comercio tenemos cinco años para ir ante la aseguradora que aseguró ese vehículo y traslado el riesgo. Ahí sí se puede encontrar. se puede, se puede, se puede. Otros temas, venga para acá, doctor Diego, estaremos presentándolos más adelante y ojalá todos los días. para que todas las personas puedan encontrar todos los vean especialistas en responsabilidad y daño resarcible. O sea, usted tiene un seguro, usted se achitó, él le ayuda a la reclamación del seguro. Además, usted tiene una demanda contra el Estado, el doctor también se la hace, el doctor Diego Jaime, en seguros y seguridad social también. ¿Usted estuvo con la de seguridad social? Sí, también, también manejamos el tema de los seguros y de la seguridad social. Muchas veces cuando las pólizas de seguros han sido negadas al paso del tiempo porque hubo un ocultamiento o reticencia, pues yo tengo una estrategia jurídica para incorporar o para lograr que ese seguro sea pagado por la aseguradora. Pero básicamente, y también me enfoco en los accidentes de tránsito, tengo una especialidad conforme a eso y me encanta el resarcimiento de la víctima porque yo sé cuánto ha padecido una persona que ha perdido un familiar. Y la familia, cuando se accidenta un motociclista, cuando se accidenta un tachista, ese que genera el ingreso para la casa y la mujer se queda sin comer y nadie le reclama. Usted le ayuda a reclamar con el seguro. ¿A dónde lo deben llamar, doctor? El resarcimiento, José, qué pena, lo interrumpo, el resarcimiento no se limita a la víctima directa. Existe la víctima indirecta o llamada víctima de rebote o mediata. Es cualquier perjudicado que logre demostrar que con ocasión a ese sufrimiento, esa muerte, esa lesión, esas lesiones, esa invalidez, haya padecido un perjuicio. Necesitamos demostrar ese tema, necesitamos hacer un derrotero frente a los pasos a seguir porque las aseguradoras a veces son complicadas en ese tema. usted tiene un daño de 15, 20 millones de pesos y a usted la aseguradora le ofrece 8. Total, total. Entonces, usted les ayuda a negociar. Total, sí, claro. Lo importante es ayudar a buscar resarcimiento de perjuicio. En este momento yo cuento con bastantes casos muy sonados en la ciudad. Y tiene mucha experiencia. Tengo algo de experiencia. Bueno, hablemos de uno de esos casos. Sí, ejemplo. De nuevo, a ver, doctor, usted sabe que ocurrió un accidente en la cumbre, bajando de la cumbre, donde una buseta aparentemente se quedó sin frenos y la buseta ¡tran! estrelló a un taxista. El taxista vivía del sueldito, la mujer también. Los taxistas tuvieron que hacer un potazo o una coleta para ayudar. ¿Usted supo de ese caso? Sí, señor. Específicamente yo fui contratado. Ah, ¿usted es el abogado de ese caso? Sí, casualmente yo soy el abogado de Oscar. Yo soy el abogado de Oscar y también de los dos pasajeros. Fue un caso muy lamentable en el cual el muchacho, el taxista Oscar, Oscar Gómez... No murió. No murió. Un guerrero, un batallador, una persona que le mando un saludo acá que pasó, estuvo siete días en la UCI. En el informe de tránsito se demuestra clarísima la responsabilidad de parte de la buseta que está adscrita a la empresa de transporte Lusitania que a su vez es solidariamente responsable por los daños. O sea, ahí tienen que pagarle la empresa y usted le va a ayudar a conseguir esa reclamación para que la familia del taxista de Oscar... Va a salir adelante, va a salir adelante. Igual los dos pasajeros también adquirieron mis servicios. Es un tema muchas veces demorado, complicado porque necesitamos... Pero hay que sacarle la plata al seguro porque la empresa paga seguro contractual, extracontractual y todo riesgo. Y son solidariamente responsables. Ojo, las empresas de transporte son solidariamente en los daños y perjuicios que ocasionen por la actividad peligrosa del manejo. Entonces, con mucho gusto mis servicios están disponibles gracias a usted por su invitación. ¿Cuál es? ¿En dónde lo podemos conseguir al doctor Diego Jaimes? ¿En dónde? ¿Calle qué? En este momento yo tengo oficina propia ubicada en la calle 35, 18, 21, oficina 606. Digamos el nombre del edificio. Edificio Surabic, ese es donde queda RCN. Ahí al lado de la Pamplonesia, frente a la Ballet. ¿Y el teléfono, doctor? Oficina 606, mi celular es 300, 212, 7573. O si no que me llamen a mí, yo se los doy. O si no con José, cuando José me recomiende, van VIP, van VIP. Por eso lo invité, para que, doctor Diego, usted que es una persona reconocida en la ciudad y usted que es una persona experta en estos temas y que le mete el hombro, no esos abogados que se duermen en la Ureli y le saca plata a los clientes porque es mi amigo y como es mi amigo, si le llega, yo le doy duro, ¿no, doctor? Por los televidentes. Eso sí, usted es mi amigo, pero si usted le falla a un cliente, entonces ahí tienen la seguridad, mis televidentes, de que cualquier cosa, aquí conmigo y con el doctor Diego pueden para que reclamen los episodios. Precisamente estamos enfocados en esa área. Los abogados manejamos diferentes áreas y muchas veces los colegas pues meten en estos temas sin tener conocimiento. Pues cuando uno ha estudiado y cuando se ha esforzado y cuando uno le mete pasión, como en mi caso, a un tema específico, como en el caso mío, las víctimas, hemos coronado bastantes sentencias interesantes. Tengo un muchacho con el 17% de pérdida de capacidad laboral donde el Tribunal Superior de Bucaramanga nos dio una condena superior a 107 millones. También adquirimos un muchacho que nos dieron 80 millones de pesos, una conciliación, unas muchachas nos dieron 40 seguros bolívar. Hemos tenido bastante, bastante cuestiones a favor. Saludos para Fabio Suárez que sabe cuándo van a atrapar los huecos en la lluvia y el café de María Centrabastos. Fabián Belandia está viéndonos también en este momento y también en este momento nos está viendo Liliana Sánchez Velázquez en las Mercedes de Sardinata norte de Santander mi primita Duarte y Dianí también nos están viendo. Señor, ¿qué me decía? Disculpe, mi amigo. Es que no me alcanzaron a... Ah, sí, sí, le rogamos silencio aquí en el estudio porque de verdad todo lo que se diga se escucha. Jacqueline Fuente Mermúde y Zulipacheco en Ciudad de México. Muy bien, Zulipacheco en Ciudad de México. Angie Santiago también nos está viendo. Rafael Pérez mi amigo el doctor. Diego Viteri César Pérez en Estados Unidos en Miami. César Pérez mi amigo Lama en Estados Unidos. Gracias por la sintonía que nos brinda a esta hora. Manu Garzón todos los que nos están viendo en Biker del Mundo. Miriam Olarte Giovanni Hernández mi amigo Don Bernardo Pérez ¿qué dice Don Bernardo Pérez? A ver qué dice mi amigo Don Berna. Don Berna ¿qué me dice? Saludos Compulsos de Bucaramanga dos al pecho y una arriba. Claro, mi amigo Don Berna. Saludos Motero mi hermano claro que sí. También saludos Motero para Rosalba Salcedo Pavón Leonardo Robles Yelia Maris Vianey Pavón García mi paisanita hermosa Nancy Becerra Pedro Salazar Nancy Becerra Salazar Carlos Suher y Franco Rivero ¡Uy! Qué cantidad de televidentes muchos, muchos de los que han estado ahí en Zipaquirá Javier Calaveras. Una pausa ya regresamos dos al pecho uno arriba. ¡Gracias! En la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33 número 2694 junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513 Perfume famosos a precios sorprendentes. Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira Local 211. For Plus Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Practicar primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 lo invita a conocer y a vivir la experiencia Practicar ¿No sabes manejar? ¿Cansado de lo mismo? Es el momento que aprendas a conducir ¿Cansado de la ciudad? ¿Cansado de la ciudad? Constructora Alfredo Amaya H Compañía Limitada Expertos en vivienda Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento Feria Inmobiliaria e Inicio Oficial de Obra del Proyecto Nuevo Ricaur Apartamentos de tres alcobas y full acabados Excelente ubicación sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo Te esperamos Seguimos en impacto Defensor de la Familia del Transporte Saludo para Benjamín Romero en Barranca Bermeja Freddy Artira en Bucarica Javier Mujica Olimpo que dice que perdió 3-1 en Bucaramanga Zuli Pacheco en Ciudad de México Muchas gracias Seguimos ¿Qué me decía Jair? Bueno, listo arranquemos Entonces vamos a presentarles ahora cómo en Vélez fue capturada una pareja que extorsionaba desde la cárcel el tipo se aliaba con una mujer que estaba por fuera y era la que iba a cobrar las extorsiones Que maldito Fuente Garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Yolanda Hernández Ochoa y Hermes Cárdenas Quintero por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión Según la investigación los detenidos hacían parte de una banda conocida como El Guajiro que realizaba llamadas extorsivas a comerciantes de los municipios de Bolívar Landazuri y Contratación y Cimitarra exigiéndoles siete millones de pesos para no atentar contra sus familias Las dos personas fueron capturadas en San Alberto Cesar y en Landazuri en el sur de Santander Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte Ahora veamos como en Bucaramanga los policías capturó a estos ratas que robaban celulares en moto eran los que tenían azotado en el barrio San Alonso robando a los vecinos a las muchachas que salían del barrio a las niñas que salían de estudiar de los diferentes colegios y universidades Se logró la captura de tres hombres de 25, 26 y 28 años significado de participar en dos hurtos cometidos en diferentes sectores de la ciudad El primer operativo se desarrolló en la calle 17 con carrera 29 del barrio San Alonso En este punto fueron capturados dos hombres de 25 y 26 años quienes a bordo de una motocicleta y mediante la modalidad de raponazo hurtaron un celular avaluado en millón 500 mil pesos Al momento de practicarles un registro los uniformados le encontraron en su poder el celular hurtado y además establecieron que uno de los capturados dos días antes había salido en libertad por el delito de porte ilegal de arte Bueno, eso es otro caso Ahora veamos cómo en Florida No, dejemos la de Florida Blanca No, vamos con la noticia que dirí que el carro particular que se volcó en la carrera 33 me mandaron este video doctor Diego Fuerte al siguiente en la carrera 33 al frente del hospital un carro se volteó Están los heridos Fue por una imprudencia del conductor del vehículo y un motociclista que se comió el semáforo Entonces hizo un giro prohibido por evitarlo y resultaron heridos Falta verificar las cámaras de seguridad Veamos los mototaxistas que meten marihuana ¿no? Sí en la carrera 25 con calle 14 a plena luz del día los miserables vea ahí está puede agrandarle para verle la placa de la moto pilas porque increíble si usted llega a ver a estos mototaxistas en la calle en Ipuelchiras se les vaya a subir estos se ubican en la carrera 25 con calle 14 a plena luz del día delante del niño metiendo marihuana ¿cómo la policía sancionó y movilizó un taxi esta mañana que en la protesta de taxistas ellos reclaman derechos para ellos pero violan los derechos de las otras personas un taxista vea venían por el poblado girón saliendo del poblado hacia la autopista ¿y qué pasó? pues uno se atravesó y como se atravesó tenga se le atravesó una moto de la policía adelante la siguiente imagen se le atravesó una moto de la policía ¿no está la moto la imagen más grande? una moto y tenga lo sancionó y le inmovilizó el carro ¿quién pierde? el dueño del taxi Bucaramanga se vive bonita hoy sin taxis veamos al taxista haciendo colectivo a plena luz del día hoy en Bucaramanga en las calles mientras unos protestaban protestando contra la piratería este taxista haciendo piratería mire usted haciendo piratería como dice el señor le ofrece el servicio a las señoras para que se suban en plena parada ¿qué tal esto? peleando contra la piratería y son ellos los primeros piratas porque el servicio es taxa individual y el paso restringido hoy por la creciente de una quebrada en la vía que de Barichara conduce a San Gil ¿está quebrada? ¿cómo se llama este pedazo acá? ¿cómo se llama esto acá? ¿la flora? doctor ¿buena tardes? aquí dentro la quebrada la flora como está decrecida bueno crecidísima saludo para Javier Mujica Edinson Díaz que haga la presencia de tránsito en el cacique de los cerros y particulares mal parqueados Bernardo Pérez dice que nos está viendo Manuel El Maña Rincón Fabián Belandia también está en la sintonía muchas gracias a Álvaro Amor Ocho Ramírez Miriam Olarte David Santiago Jacqueline Muente Bermúdez Angie Santiago bueno y todos los que nos están viendo disculpen los que no alcanzamos a saludarlos porque esto es mucha gente y no alcanza tiempo señoras y señores no se les olvide que al doctor Diego Jaime hay que llamarlo ¿a dónde? a los números que aparecen en la tarjeta de Adir porque el doctor Diego Jaime cuando tengan ustedes casos como ese carro que se volcó hay que verificar y el doctor Diego Jaime lo ayuda y si van de parte de José Velázquez pues con toda seguridad que le dan un descuento vaya a la calle 35 18 21 en toda la esquina del edificio Surad y calle 35 con 18 o llame al 320 212 7573 señoras y señores es un placer haber estado con ustedes que Dios les bendiga feliz noche dos al pecho uno arriba saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia de la familia un doctor que le danse el plan de la familia